En El Salvador es posible acampar con glamour. Pasarla todo terreno, pero sin perder lo cómodo. Cada tienda está equipada con camas, juegos de sábanas, ventilador dentro de las tiendas. El glamping está ganando terreno y fascinando a más personas por dormir en contacto con la naturaleza, pero con la comodidad que un hotel puede ofrecer. Para conocer más sobre esta novedosa forma de acampar, viajamos a dos destinos de El Salvador para experimentar el clima cálido de la playa y las bajas temperaturas de una zona montañosa. En esta oportunidad estamos ubicados acá en Ecoparque Buenavista Garden. Estamos carretera Huayúa, kilómetro 83 y medio en Sonsonate. Tenemos el área de glampings, tenemos cabañas, tenemos apartamentos. Para todo tipo de comodidad tenemos acá nosotros una experiencia diferente. Todo siempre relacionado al área de camping, todo que le guste el ambiente de campo, acostumbrado al clima fresco, todo eso. Además de las diferentes locaciones para descansar, las 30 manzanas de terreno del lugar ofrecen diversas actividades para realizar, como el senderismo y tours de café para conocer las instalaciones del beneficio en funcionamiento y todo el proceso detrás de esta deliciosa bebida. Nosotros contamos con servicios de restaurante desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Puede venir a desayunar, almorzar, pase del día, disfrutar de nuestras instalaciones. Al igual tenemos espacio para eventos, para bodas, 15 años, cumpleaños, todo eso tenemos espacio acá para albergar hasta 200 personas por evento. Estamos en Navarra de Santiago, exactamente en Abocán del Saite. La propiedad es una isla en tierra. Tenemos manglar en la parte de atrás, a un lado baja el río Rosario y sale el río hacia el mar en la época de invierno y en verano y a mediados se cierra la Bocana por las mismas olas grandes. El glamping de La Coquera está conformado por cinco tiendas de campaña equipadas con todo lo necesario para relajarse y olvidarse de la rutina durante la estadía en el lugar. Está la opción también de que usted traiga su propia tienda. También tenemos alquiler de kayak, lanchas con pedales. Ponemos también en la playa una net para jugar voleibol cuando vienen equipos grandes. A pesar de que el lugar no tiene servicio de restaurante, los visitantes tienen la opción de llevar su comida u ordenar a comercios cercanos que tienen servicio a domicilio. Esta experiencia vale la pena porque, más cuando uno nunca ha ido a acampar o le da miedo a acampar, es una experiencia que vale la pena porque uno se desconecta totalmente de la ciudad. Se relaja, uno anda descalzo y tener contacto con el suelo, con la tierra, con el agua le da energía nueva a uno. Entonces es una experiencia que hay que vivirla por lo menos una vez en la vida. Sin lugar a duda, el glamping es una experiencia diferente, segura y relajante para poder disfrutar de la naturaleza que El Salvador ofrece. Informó para la prensa gráfica, Faustino Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!